Son los maravillosos años 80 y de la mano de Javier Roberts salen al mercado estas muñecas, las Cavats Pats Kids. Fueron un éxito total, se vendieron por miles, por millones, por billones, bueno a lo mejor no tanto, pero todo el mundo tenía una o todo el mundo quería tener una. Fue un auténtico boom entonces. Incluso surgieron algunas leyendas urbanas acerca de estas muñecas, como que por ejemplo tenían alma o que por la noche algunas se movían. Había gente que creía que estaban vivas. Y así llegamos a la feliz navidad de 1996 cuando la marca que entonces comercializaba esta muñeca decide sacar una nueva serie, esta, la Snack Time Kit, cuya principal característica es que tiene en la boca un mecanismo que es capaz de comer la comida que se incluye dentro de la caja. Se pusieron a la venta nada más y nada menos que 700.000 unidades a 40 dólares cada una. De esta manera la marca pretendía facturar hasta 28 millones de dólares. Sin embargo ocurrió lo inesperado. Pocas semanas más tarde de esa navidad empezaron a sucederse una serie de llamadas al 911 y noticias y rumores acerca de que esta muñeca, además de comer la comida que se incluía en el paquete, también comía el pelo de los niños e incluso mordía los dedos. Ante esta situación la marca decide retirar del mercado las 700.000 unidades y procede a la devolución de 40 dólares por cada una de las muñecas que se habían vendido. Estamos hablando de 500.000 unidades vendidas y procede a la retirada por completo de las 200.000 unidades que aún no se habían vendido. Ya han pasado más de 20 años desde entonces y es dificilísimo encontrar una de estas muñecas porque como os he dicho no se puede vender en jugueterías porque no es apta como juguete. Así que solamente la podemos encontrar para coleccionismo y aún así es dificilísimo encontrarla. Pero he encontrado una de ellas en algún rinconcito del mundo para comprobar si realmente se come el pelo y cómo es por dentro. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Vamos a ir viéndola. Lo primero que encontramos por la parte de atrás es que se indica que solamente debemos darle de comer la comida que se incluye en este juguete y además que a medida que lo va comiendo sale en la mochila. Es decir, tú se lo metes por la boca y sale por la mochila y luego pues se incluye un certificado de nacimiento. Vamos a abrirla y a ver cómo es, si funciona y cómo funciona. Estoy impaciente por descubrir si realmente es capaz de comerse el pelo de alguien o atrapar, vamos a dejar esto por un lado, o atrapar un dedo. Y ahora tenemos que quitar todos estos alambres que sujetan los distintos elementos de este juguete y abrirlo por aquí. Vamos a ver. ¡Wow! Ha sido realmente increíble la cantidad de alambres que ha habido que cortar para poder sacar la muñeca de su caja. O sea, vamos, escapas antes de Alcatraz que intenta robar esta muñeca. Ha sido impresionante. Vale, vamos a ver poquito a poco cómo es la muñeca. Voy a despejar esto. Vale, pues aquí tenemos la muñeca y vamos a ir poco a poco viendo cómo es. A ver, esto tendrá de todas formas instrucciones, ¿no? En algún lugar. Sí, aquí atrás están las instrucciones. Que incluyen el certificado de adopción. Vamos a ver qué más hay. Vale, estamos viendo aquí en curiosidades con Mike un trocito de la historia juguetil del planeta. Vamos a ver. Aquí tenemos, esto es la tarjeta de registro. Bueno, pues un pequeño librito con información de las muñecas y tal. Vale. Esto es una oferta. Bueno, vale. De 3 dólares. Un descuento. Y aquí tenemos las instrucciones. Se indica la muñeca, las partes que se incluyen. Veis que este plátano, como se indica en la ilustración, pues tiene el plátano y toda la cáscara aquí. ¿Ves? Y después, ¿cómo se da? Pues nada, pues simplemente se le da así de comer por un lado y listo. A ver, ¿qué más? Bien, hay que retirarle en la parte posterior una tapa para incluir las pilas. Vamos a hacer eso lo primero. Para facilitarlo todo, voy a quitarle por aquí un poquito la camiseta y así acceder mucho mejor al lateral, que es donde está el compartimento para las baterías. Y ahora hay que intentar sacar esto de aquí un poco. A ver. Así, ya está. Ya está liberado. Vamos a abrirlo. Metemos las baterías. Y cerramos. Y vamos a insertar esta parte aquí atrás. Así. Ya está. Hacía clic. Entonces ahora eso a lo mejor es el interruptor. Vamos a ver si ahora funciona. Vamos a ver. La tenemos aquí en un primer plano y vamos a ver si come. Vamos a ver, vamos a ver. ¿No come? No, no come. Sí, 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 sí. Funciona, funciona. Funciona. Genial. Vamos a ver. Vamos a ver de nuevo. Mira, 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 mira cómo come. Mira cómo come. Mira, 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 mira. Increíble. Vamos a darle algo más. Lo voy a poner así para que lo veáis. Mira, mira. Así. Mira, mira cómo traga. Mira, es increíble. Es increíble cómo funciona. Os lo voy a poner ahora de lado para que lo veáis de lado cómo es. Mira, mira. Mira, 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 mira cómo traga. Es que va poco a poco e incluso ni necesita apenas ayuda. Se lo traga muy bien. Y luego sale por aquí abajo. Por aquí en la mochila, en el interior de la mochila, cae toda la comida. Aquí. Aquí está todo lo que ha comido. Ahí, todo lo que se traga. Va a parar a la mochila. Así que, bueno, pues lo podemos sacar de la mochila de una forma bastante decente. Y no llega ni a un pañal ni nada. Bueno, y esta es la tapa de la mochila, así. Y queda todavía cerradita. ¡Funciona! Y es de 1996. Es que es alucinante. Vamos a darle un poquito más de comer porque la verdad es que es una maravilla verla tragar así. O sea, ¿cómo? Come. Mira, mira. O sea, es que es fantástico. Vamos a darle el plátano. A ver. Le quitamos la cáscara. Y ala, come, come. Oye, la verdad es que come rápido y fuerte. Mira, mira, mira. No creas que puedo retirarlo. Oye, es interesante. Veráis. La cuestión está en lo siguiente, por lo que estoy viendo ahora. Yo le doy de comer. Y es que yo intento tirar y... A ver. Si aplico mucha fuerza, lo saco. Vamos. Vamos a ver. Mucha fuerza. Vamos a ver. Tú puedes hacer el burro y tirar así. Vale, no. Pero estamos hablando de una cosa un poquito lógica. No, vale. Yo tiro un poquito y no soy capaz de sacarlo, ¿vale? Si tiro de manera floja, un poquito suave, no puedo sacarlo. No creáis que sale fácilmente, ¿vale? Mirad. O sea, tengo ahora mismo la muñeca colgando de esta comida que le he dado y está todo sujeto, que pesa aproximadamente un kilo y algo. Y esto está sujeta por el alimento que le estoy dando. O sea, fijaos con qué fuerza atrapa y tira hacia adentro de aquello que le damos de comer. O sea, para que veáis lo que ha... O sea, ¿lo habéis visto? O sea, ¿habéis visto esto? Que se lo traga y se queda ahí colgando. Fijaos. O sea, ha sido increíble. Entonces, bueno. Vamos a ver si es capaz de comer los pelos y soltar los pelos. O a ver qué ocurre ahí. Porque por aquel entonces, en el 96, en la Navidad del 96, había gente diciendo que se tragaba los pelos y que había que incluso cortar el pelo porque no había forma de que lo sacase. Así que aquí tengo... ¿A quién? ¡Ay, ay, ay, ay! Que se le cae el pelo a Ken. Tenemos por aquí a nuestro tester Ken. Y vamos a probar a darle... Bueno, vamos a poner por aquí la tijera a mano porque hay que cortar el pelo. Y vamos a comprobar si se come o no se come el pelo. Vamos a dejarlo por aquí. Y le vamos a dar de comer un mechón a ver qué ocurre. Yo creo que a lo mejor hay que ayudarlo... A ver, vamos a darle algo más de comer también, además del pelo. Y esto lo que simula es que alguien le está dando de comer cualquier cosita y sin querer va moviendo la boca y se traga el trocito de pelo. Vamos a ver qué va a ocurrir. Tensión, ¿eh? Vamos a ver si le damos solamente de comer el pelo. Yo creo que no va a funcionar. Vamos a ver. No, porque no activa ningún sensor. ¡Ay, sí, sí, sí! Oye, que apenas lo he tocado, ¿eh? Apenas lo he tocado. Fíjate, fíjate. Mira, 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 mira. O sea, a nada que haces un poquito de presión. Se lo traga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, pues de momento no se traga el pelo, ¿eh? A ver, otra vez. Mira que se lo estoy dando para comer y no se lo traga. No sé yo. Voy a meter un poquito el dedo, ¿eh? Un poquito solo. Vamos a ver. Oye, pues es que hace fuerza, ¿eh? No, mi dedo es un poquito grande, ¿vale? Comparado con el de un niño pequeño. Pero te puedo decir que el mío no se lo va a tragar, pero que hace un poquito de fuerza. O sea, noto presión. Oye, hace bastante fuerza, hace bastante presión. Un niño un poquito pequeño puede tener un pequeño problema ahí, ¿eh? Vamos a ver si soy capaz de darle de comer el pelo. A ver si se lo traga una vez más. Pero de momento no soy capaz de que se lo trague. Vamos a darle un poquito más. No sé ni en qué circunstancia se podría llegar a tragar el pelo, de verdad. Ahora parece que ya lo está tragando. Ahora se lo está tragando. Mira, mira, mira cómo se lo traga. Y apenas puedo sacarlo. Pero sí que puedo sacarlo. Sí se puede sacar. Mira, 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 mira. Vamos a darle de comer un poquito más de pelo. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver. A ver, traga ahí. Traga. Así. Sí, pero vamos que no es fácil que se trague el pelo. Es que la gente también... Mira, 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 mira ahora cómo lo traga. Mira, mira, mira cómo arrastra la... ¡Ay! ¿Habéis visto cómo...? ¡Mira, mira, mira! Ahora sí que se lo ha tragado. Ahora. Pero ¿habéis visto qué ha movido la cabeza? O sea, ha desplazado la cabeza del maniquí. ¡Oh! 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 Me ha costado sacarla muchísimo. Ahí, hombre, si fuera una persona Ken, habría que haber cortado mejor el pelo, porque si no es que el tirón que le metes ahí en la cabeza es impresionante. Vamos a verlo una vez más. Vamos a verlo una vez más. Venga. Ahí está. Pero vamos, que le estoy metiendo el pelo dentro. O sea, que es que... Ya te digo que es que tienes que dormir con esta muñeca pegada en la cabeza para que se pueda comer todo el pelo. Bueno, vamos a comprobarlo una vez más. Una vez más. Ahora, ahora. Mira, mira, mira cómo desplaza la cabeza. Mira cómo desplaza la cabeza. Mira, mira. Es increíble. Vamos a sacarlo otra vez. Y sí que se puede sacar, ¿vale? Pero un poquito mal. Bueno. Pues queda demostrado que traga muy bien. Se come la comida de la propia muñeca muy bien. ¿Que el pelo se lo puede tragar? Pues sí. Pero vamos, que se lo tienes que meter en la boca. O yo no sé cómo. O meterle la comida con el pelo. Es que realmente es que la gente juega con los juguetes de maneras muy raras. Pero poder pasar, puede pasar. ¿Vale? Pero hay que ser un poco salvajillo, ¿eh? Bueno. Pues llega el momento de ver cómo es ese mecanismo capaz de comerse el pelo. Masticar dedos. Atrapar dedos. Que lo hace con bastante fuerza. Y cómo funciona a la hora de tragarse esta comida. Que lo hace muy bien. ¡Uy! Venga. Ven por aquí. Come. Come. Mira, mira. Mira que bien come. Bueno. Pues vamos a ver cómo es por dentro. A ver ahora. Vale. Yo creo que ya. Yo creo que ya. Mirad cómo va teniendo la cara así. Del revés. Ahí está. Y ahora tenemos la boca fijada aquí a el mecanismo. Vamos a ver de qué manera podríamos separarlo. Vale. Ya está liberado. Ya está liberado. Genial. Vale. Pues aquí ya tenemos una visión general del mecanismo. Por un lado la cabeza que cubría toda esta estructura del mecanismo. Y por aquí las baterías. Vamos a empezar a abrirlo. Creo que con este ya está liberado. Vale. Aquí estamos viendo un poquito más el mecanismo por dentro. Y aquí empezamos a apreciar mucho mejor los rodillos que hacen que trague la comida que le damos. Mira, mira. Es genial poder ver el mecanismo. Os voy a mostrar un primer plano de los cilindros que tenéis aquí y cómo funcionan, cómo giran cuando le damos de comer. Accionamos el mecanismo pulsando esta palanca de aquí. Esta que hay aquí. Ahí. ¿Veis cómo se empuja? Y así ya empieza a girar. Ahí está. Mirad cómo traga. Es que es impresionante esos rodillos. Los rodillos, ambos rodillos tienen una serie de láminas que hacen que atrapen mejor. La comida son de goma y así la atrapan bastante bien. Y bueno, podéis apreciar aquí los pelos que se ha tragado antes. Y que sacarlos de aquí va a ser muy difícil. Casi imposible. No puedo tirar por más que aprieto. Habría que cortarlos y seguir tirando poco a poco. Bueno, aquí vamos a ver otro detalle interesante. ¿Veis esta palanca que os estoy diciendo yo que hay que empujar para que funcione? Para que empiece a dar vuelta a los rodillos que atrapan la comida y hace que se traguen. ¿Vale? Bueno, pues aquí podemos ver que tenemos un pulsador. Y cuando yo empujo esta palanca que os decía antes, lo que hace es empujar el pulsador. Ahí lo veis. Y este es el pulsador que hace que se accione el mecanismo. La comida simplemente entra y cae por este tubo que tenemos aquí. O sea, no hay ningún otro secreto. Esto es un tubo que lleva hasta esta parte de aquí, hasta la boca. Y simplemente la comida cae por gravedad. Bueno, ya hemos visto que funciona a pesar de ser de 1996. Que come muy bien la comida. Que se traga los pelos. Que incluso muere... ¡Ay! Que incluso atraparía también un dedo con bastante fuerza. Y también hemos comprobado que la comida que traga cae por gravedad hasta la mochila. Si queréis ver cómo es realmente más por dentro el mecanismo, os invito a que veáis el vídeo de cómo es por dentro una muñeca Baby Alive. Que también está en el canal Curiosidades con Mike. Porque esta la verdad es que me da un poquito de pena seguir abriéndola. Porque es un ejemplar de 1996 y si la abrimos más va a ser un poco complicado volverla a montar. O es fácil que algún componente se estropee y ahora mismo sabemos que está en perfecto estado. Entonces creo que a nivel didáctico, a nivel histórico, creo que es mucho mejor mantenerlo como está para poder ver cómo funciona lo más íntegro posible. Os dejo aquí al final del vídeo el enlace al vídeo que hay dentro de una muñeca Baby Alive. Que se basa en el mismo mecanismo de 1996. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!